KUSAUN es una tecnología de procesamiento de sonido que se utiliza para crear una experiencia de sonido, envolvente y tridimensional. Fue desarrollada por la empresa japonesa Yamaha en la década de 1980. El objetivo principal de KUSAUN es mejorar la calidad y la percepción espacial del sonido en grabaciones y reproducciones de audio. Esta tecnología utiliza técnicas de procesamiento y mezcla de sonido para crear una sensación de amplitud y profundidad en la reproducción estéreo convencional. Esto se logra mediante el uso de efectos de reverberación, retardo y modulación que simulan la forma en que el sonido se propaga en diferentes entornos. KUSAUN se ha utilizado en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo música, SYN, videojuegos y sistemas de sonido para conciertos en vivo. Con esta tecnología es posible crear una experiencia auditiva más inmersiva, donde los sonidos parecen venir de diferentes direcciones y envolver al oyente. Es importante destacar que KUSAUN es una marca registrada y representa una implementación específica de tecnología de procesamiento de sonido. En la actualidad, existen otras tecnologías similares y evoluciones posteriores que ofrecen experiencias de sonido envolvente, aún más avanzadas.